Curse Light, aquí está uno de los gallos, señores. Aplausos, por favor. No había tamás, no había presupuesto y por eso me invitaron. Sí, la verdad que sabía que me ibas a salir de gratis. Igual aquí estoy. El Papi Ring está de merecidas vacaciones, pero por favor. Ah, merecidas. Muy merecidas vacaciones. ¿Otra vez de vacaciones? Si por mí fuera, nunca se iría de vacaciones, pero gracias por venir a acompañarme. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Cómo te sentís con esta noticia de que el conejo va a seguir saltando por seis meses más en Avellarosa? Míralo. Míralo, qué lindo. Bien, no, me parece una buena decisión de Pachuca, porque incluso él dijo hoy que ya no había nada que lo hiciera cambiar de decisión. Él se quería retirar en Cruz Azul, pero está difícil estando ahí Chuy Corona. Sí, pero bueno, ya ahora que se retire al mismo tiempo que el Chaco Jiménez, entonces, uno por un lado y el otro por otro. Ah, ya también quiere retirar al Chaco. Sí, sí. Pues sí, ¿vos crees que pueda jugar más de seis meses? Es como un suplente de lujo, sí, un año todavía le queda. Bueno, otro que dicen que se queda es el turco Mohamed. Hoy te diré que lo vi como visiblemente cansado, como desanimado, como ya de cuando tenés que ir a hacer algo porque lo tenés que ir a hacer y no porque de verdad lo querés. No, 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 va en buen camino, es un proceso de largo plazo que me parece que se está respetando. Ahora, ganar la Copa no va a sanar ninguna herida, en lo absoluto. O sea, ganar la Copa no minimiza el daño. A nadie le gusta perderlo, pero honestamente la Copa MX podría desaparecer y no pasa absolutamente nada. Estoy de acuerdo con vos, pero yo creo que después de que tiene rayados, el peso que tiene, la plantilla que tiene, el torneo que dio y el torneo que dio Pachuca, para mí tiene que ser más valiosa para rayados, ellos son los que están obligados a ganarla. Yo te diría eso, la obligación es de Monterrey, de ahí en fuera, o sea, que le vaya a sanar alguna herida, que lo haga sentir mejor, no, la obligación sí es de Monterrey. Bueno, sanarse la herida yo creo que con los puntos que habían hecho durante todo el torneo. Ese debe de ser lo que tienen que recordar, que hicieron un gran torneo, ¿no? Sí. Sí, ya empieza la próxima semana. Sí, 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 claro. En dos semanas empieza el torneo, ya es como, o sea, ya, pero bueno, hablemos de los mexicanos en Europa, la June. Vámonos a la pausa, al regresar vamos a hablar de esa próxima batalla de Abner Mares. Me voy a desinflar, ahorita regreso. Que se quede él. Pachuca, estoy seguro, no va a ser. Bueno, entonces mejor seguimos esperando que cierren algo con Cardona. Y con Cardona sí, porque Cardona tiene que... Fútbol estufa. Fútbol estufa, puros rumores de la prensa mexicana. Ahora hablemos de los partidos de esta tarde en Europa. Arsenal, West Ham, tienen bastante actividad durante diciembre todos los equipos. La peor. O sea, podemos decir que simplemente al chicharito le vamos diciendo bye bye y que mejor empiece a buscar otros rumores. No, porque primero Manuel Pellegrini, pero digamos, volvemos a lo mismo de lo que hablábamos en el primer segmento. En las especulaciones, les hace falta el punto del México. Que comience el torneo. Bueno, el mismo presidente de los gallos del club dijo que no, que se los habían ofrecido, pero que no había ningún acercamiento. Ahora, presupuesto haya. Ahora, les van a llegar dos refuerzos más que supuestamente los esperan la próxima semana cuando ya reporte también Edson Puch. Ya tienen a Zamudio y con eso se van a quedar. Presupuesto hay en Gallos Blancos de Querétaro que tiene desde hace dos o tres temporadas el apoyo de un grupo inversionista financiero y de negocios muy importante en la República Mexicana. Así que ojalá que contraten bien. ¿Te gustó cómo se reforzaron? Querétaro sí, me parece que es uno de los mejores equipos que se ha reforzado. Muy bien. Y además que tiene al flaco Tena, que es un magnífico entrenador, campeón olímpico en Londres 2002. Bueno, vamos a hablar de alguien que a vos te gusta mucho. Sí, el más grande. El príncipe. El príncipe. Hace un par de semanas habíamos empezado a ver previas de la nueva serie de Telemundo, José José, el príncipe de la canción, como decía Sammy Sadovnik. Pero al fin podremos ver cuándo es el estreno. Así que vamos a ver una probadita. Muy bien, por mi comadre. Es que le estaba diciendo a Leti que le trae recuerdos, que ella salió de un circo. Ella era cirquera, era circense cuando vivía en Coapa, en México. Oye, por cierto, ¿viste? Pero no canta. El güey que me... No, era William Basilio. Cuando fracasó en el América, se fue al Cirque du Soleil. No quedaba de otra, brother. No quedaba de otra, brother. Hasta campaña para que se pueda. La calle está dura y viviendo... El momento del segmento más frío. ¿Tienes frío? No, traigo mi suéter. Estás bien, yo sí tengo frío. Y más frío me va a dar después de estos compras. En Monterrey, los rayados, vienen con todo y con sed de revancha. Y atención, con las ultra-mega, ya no tan poderosas, águilas de la América. Mira, honestamente sí, tienen el cuadro, tienen el técnico, tienen la personalidad. Pero no, no van a ser bicampeones porque siempre empiezan mal el torneo. Y después van empezando regular. Y después se enrachan al final. Le alcanza para llegar a la liguilla. Pero están como que se tardan mucho y ya les comen el mandado. Así les pasó el torneo pasado. Ojalá. En este fue diferente con Monterrey. Pero no creo que vayan a ser bicampeones. Pero ojalá y ahora sí ganen la Conca Champions y vayan a exponer un gran nivel a un mundial de clubes. Porque tienen un nivel muy importante. Eso, eso, eso. ¿Verdad? Hubieran hecho mejor papel que lo que hizo Pachuca. Exacto. Bueno, muchachos, vámonos a la pausa. Pero atención porque lo dejamos. Pero bueno, antes de despedirnos el día de hoy, Ana, desearle al público de Titulares y Más una gran y muy bonita Feliz Navidad. Sí, que recuerden el significado de la Navidad, que lo pasen en familia, que lo pasen con mucha paz. Y bueno, mañana va a seguir la fiesta con los gallos. Muchas sorpresas. Claro que sí. Bueno, les deseamos lo mejor a sus familias, a nuestras familias. Feliz Navidad, Ana. Sí. Y a toda la familia de Titulares y Más y Telemundo Deportes. Merry Christmas. Pero antes de irnos, tenemos música y en la voz del Puyol de Tamor de la Tribu. Nos dejamos con música aquí en Titulares y Más. ¡Feliz Navidad!